Jorge Santamaría musicalmente hablando Felicidades a los Tigres del Norte por lo que han hecho con los Tigres del Norte Yo tengo dos preguntas Y la primera es, en el país de las demandas Está comprobado, y más ahora que hay tantos programas de televisión En relación a precisamente bufete de abogados y todo esto Está probado que la justicia ahí muchas veces depende De los abogados que tienen ¿Qué los sensibilizó? Hablo de que están concientizados de la situación Porque eso ya lo comentaron Pero ¿qué los sensibilizó en esta última visita A ustedes como individuos, como seres humanos De forma individual? Porque vimos en la proyección aquí Cómo ustedes platicaron y conversaron Y algunos les dijeron Desde dónde traen el arraigo de los Tigres del Norte y su música ¿Qué los sensibilizó? Esa es mi primera pregunta ¿Hasta dónde los sensibilizó? Si algo los consiguió mover Tanto que vayan a tomar acciones posteriores A lo que consiguieron Esa es mi primera pregunta Bueno Creo que dentro Cuando nosotros fuimos a la prisión de Fonso Vimos con la ilusión Solamente de entretenerles, de divertirlos Después Cuando ya haces tu trabajo ahí Que palpas, que sientes A estas personas, a estos seres humanos Sales de ahí Con una perspectiva completamente distinta ¿Por qué? Porque te das cuenta de que Tal vez por los años que tienen ya ahí Se están preparando todos los días Toman clases Hay diferentes maneras de cómo los van preparando Cada uno de ellos Por lo menos con los que platicamos Tiene una visión de la vida Con unas ganas y una fe de vivir Todos los días Y las palabras que utilizan para expresarse Pues la verdad es que Si te llegan y si te tocan La mayoría de ellos está Siempre pensando En que en algún momento de su vida Se van a volver a reincorporar A la sociedad Y que quieren ser un ejemplo Para las nuevas generaciones Para que no cometan los errores Sobre todo con nuestra raza Porque lo que nos sucede con nuestra gente Es que Como ya lo mencionaste Primero por falta de información Después porque Algunos de ellos Llegan allá muy chicos Se quieren adaptar A las reglas de allá No pueden Porque estamos también Acostumbrados A la cultura nuestra Entonces al final de cuentas No eres ni de aquí ni de allá Entonces es un problema muy grande Porque cuando cometes un delito Y estás mal informado Y aparte no tienes La manera de cómo ser Bien representado Como un abogado Pues puedes llegar hasta ahí Hasta donde están estas personas Muchos de ellos Están ahí por la ley De los stress strikes Que no son delitos mayores Son delitos menores Pero que al final de cuentas Si no tienes quien te defienda Si no te informas Si no estás De alguna manera Educado A cómo se vive En el sistema De Estados Unidos Pues puedes Llegar hasta ese punto Creo que En ese sentido Estamos conscientes De que tenemos que ayudar A nuestra sociedad Y lo primero que hicimos Pues fue Llevar este documental Y que los que estamos Aquí afuera Tomemos conciencia Y que nos preparemos Que eduquemos A nuestros hijos De una manera diferente Que les inculquemos Seguir apegados A nuestra familia Que ahí es donde Vienen Las primeras muestras De educación Y de valores Morales Entonces pues De ahí es donde Debemos empezar Y en segundo lugar Pues inculcarnos A que sigan estudiando Que sigan preparando Porque la sociedad Va tan a prisa Que de repente Pues es difícil Como padres También estar ahí Pero Se tiene Se tiene que llegar a eso Y lo tercero Es que si Si queremos ayudar Como anécdota Platico que la semana pasada Estuvimos en Los Ángeles Y una persona Llamó a la estación de radio Y nos comenta Me comentó Yo contesté El teléfono Y me dice Yo soy amigo De Melchor Una de las personas Que dio su testimonio En el documental Teníamos muchos años Que no sabíamos de él A través del documental Me di cuenta Que está preso Trece años En la cárcel Y nadie sabía De él Su familia es de Guanajuato En un pueblito Serquipe Celaya Cuando me di cuenta Lo primero que hice Fue hablar a su familia Hablar a sus amigos Yo vivo en San Francisco Me dijo Y pues este esfuerzo Me está muy cerca No tenía ni la menor idea Que ahí estaba Entonces ahora ellos Se van a juntar Van a juntar dinero Para poder Tener un buen abogado Y representarlos Y la parte nuestra es Pues llevarlos Con un buen abogado Y que lo represente Porque él En su testimonio Él asegura Que es inocente Entonces Casos de esos Deben haber muchísimos Y nosotros tenemos Que seguir levantando La bandera Y seguir con esta postura De ayudar a nuestra gente No solamente En esas situaciones Pero en muchas otras Que nos suceden En aquel país Sobre todo Con este gobierno Que tenemos ahora Felicidades Por eso Que bueno Que tiene Consecuencias buenas Y la otra pregunta Es la siguiente Hoy la música No tiene Estatus social Hoy la música Es para todo mundo Y la toma quien sea Y hoy los tigres del norte Están posicionados Absolutamente A todos los niveles Y estratos Y en todo el mundo Me atrevo a decir Sobre todo En el continente Recuerdo yo muy bien Cuando las películas En las que ustedes Participaban Había filas Y filas Y filas Para entrar A ver sus películas Eso lo recuerdo Perfectamente bien Han pensado En que Los tigres del norte Siguen siendo pueblo Y en proyectar Este documental En los cines Para que La gente Que no tiene Alcance A los sistemas Privados De televisión Puedan recibirla Y puedan Verla Gracias Pues a Yo creo que Sería una buena idea Después de que El documental Este Netflix Entonces después de ahí No sé Si ya que Termine el periodo De Con Netflix El contrato que tenemos A lo mejor ya En un futuro Lo podamos pasar En alguna sala De cine Para que la gente Vaya Y lo vea Que bueno que El documental Está gustando Es algo que A nosotros Nos ha Llamado mucho La atención Aparte de que Lo hicimos con mucho Cariño Mucho amor Y respeto Para esta gente Que están ahí Privadas de su libertad Y a la gente Que está afuera Que lo ha visto Pues creemos Que es algo Importante No nada más Para nosotros Sino también Para la comunidad Latina en Estados Unidos Que se enteren Un poco De Como en el caso De Melchor Que a través Del documental Pues se encontró Que pensarían Sus papás Esos 13 años Que nunca supieron De él Que a lo mejor Estaba muerto Que a lo mejor No sé Y que bueno Que a través Del documental Se dio cuenta Que Melchor Todavía vive Y que ojalá Que su sentencia La reduzcan Y pueda un día Salir Para que pueda ir A ver a sus padres Pero eso que dijo Muy buena idea Porque miren Que si se Si se arreglara Que se exhibieran En los cines Eso iba a servir mucho Porque eso es lo que Se necesita Que la juventud Que la gente Vea lo que sufre Esta gente Las celdas Tan frías Las cosas Tan horribles Que hay ahí Yo creo que Esa es muy buena idea Ojalá que un día Que Jorge Hablara con los Dirigentes Que arreglaron Todo el problema Dio todas las cosas Para el documental Y ojalá que se Concediera eso Porque si sirve Iría mucho Para toda la comunidad Gracias Oscar me dio Un trabajo extra Está bien Y voy a investigar Con Con Las prisiones Y Hacerla Con las Autoridades federales Y Y la gente Que estamos involucrados En todo esto En todos nosotros Y Bueno La idea Original Era esa Precisamente Este Presentar En los cines Y No es Es una Ya lo habíamos Lo habíamos Lo teníamos Así De esa manera Y Pero después Las cosas Cambiaron Netflix Decidió Hacer Pero Ya Ya después Pues ya veremos Este Vamos a Hacer todo lo posible Y Es una Una buena Sería una buena Decisión Que se hiciera De esa manera Gracias Bueno Acá La camioneta gris La jaula de oro Todas esas películas Pues que se hicieron Populares Porque El El público que iba Pues es el El pueblo Era Era Acesible El precio Para ir a A ver una película Donde salían Los tigres del norte Y Y creo que hoy Pues los tiempos Son distintos Hoy Si no Te escribes Para Para X Canal de televisión O para X Entretenimiento Pues no puedes Verlo Y La mayoría De la gente Pues no tenemos La tarjeta Para Para comprar Ese tipo de shows Ya inclusive Los shows Pues ya También son con tarjeta Vas al editor nacional Y Tiene que ser con tarjeta Yo creo que todas esas cosas Le Le Merma La Entrada A los espectáculos Porque Si los tigres del norte Antes que veníamos Por decir A cantar a Nesa Y había 20 mil personas Ahí en Nesa Pero les cobraba No sé 50 pesos 100 pesos Pues yo creo que eso Es Se podría regresar A esos tiempos Y los tigres del norte Siempre Siempre Pensamos que Si Si quieres cobrar 100 pesos Y va a haber 200 personas Pues cobrales 20 pesos Y a lo mejor Va a haber 2 mil personas Y les das ese Ese gusto De que te vean De que De que oigan tu música Porque Me recuerdo Cuando nosotros Nos fuimos de Sinaloa Yo tenía apenas 7 años 8 años Y Me recuerdo muy bien Que una vez Se iba a presentar José Alfredo Jiménez En Guamuchi Y Pues no podíamos ir Porque no teníamos dinero Para Y cobraban como 20 pesos O 10 pesos Y Y eso Me viene hoy a la mente Y es como decir Bueno Porque Porque vamos a cobrar tanto O porque la empresa Cobra tanto Claro que Hoy todo es caro Los gastos de las empresas Para hacer un evento Pero creo que Si queremos estar Siguiendo vigentes En Que la gente siga Visitándote En tus eventos Pues también hay que moderarle Que no sea tan caro ¿No? Gracias ¿No? 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 ¿No?